En EADIC sabemos del impacto de los hidrocarburos y sus aplicaciones en el desarrollo económico de un país. La explotación de hidrocarburos sigue siendo fundamental para algunos sectores como el petroquímico, el sector del transporte y logística y en general para la obtención de energía de manera eficiente que soporte la demanda actual. Por esta razón en EADIC nuestro propósito es potenciar a ingenieros y profesionales del sector a través del conocimiento de los métodos de exploración y extracción y cómo conjugarlos con las buenas prácticas de seguridad y medio ambiente que se requieren. Hoy te presentamos el máster en petróleo y gas, prospección, transformación y gestión. Si tu objetivo es especializarte, aprender a través de casos prácticos reales y potenciar tu perfil profesional en el ámbito internacional, este es el máster que te interesa. Nuestro equipo docente del máster en su trayectoria compagina su labor profesional con la docencia, permitiendo así la actualización constante de los contenidos y la aplicación de estos conocimientos en la realización de casos prácticos reales. En este corto vídeo te vamos a contar acerca de cuatro puntos muy importantes que debes conocer. Para qué sirve, qué salidas profesionales tiene, perfil de ingreso y por último y muy importante vamos a definir la ruta de aprendizaje que experimentarás y el plan de estudios. Nuestro máster en petróleo y gas, prospección, transformación y gestión, forma parte de una de nuestras áreas temáticas más importantes, que es el área de energía, petróleo y minas. Ahora vamos a ver para qué sirve este máster. Con este máster aprenderás a adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la industria del gas y el petróleo, comprender los fundamentos geológicos que encierran los yacimientos y la etapa de caracterización de los mismos, familiarizarse con los fundamentos de ingeniería de perforación, ingeniería de yacimientos y simulación numérica, conocer los fundamentos de las plantas de licuación y de los terminales de regasificación, profundizar sobre la metodología para evaluar inversiones de proyectos de hidrocarburos. Gracias a este máster podrás desempeñarte como gestor de yacimientos de hidrocarburos, jefe de exploración, desarrollo y producción de crudo y gas natural, director de refinería, responsable de ejecución de gaseoductos y emprendedor en estudio de exploración y explotación, entre otras funciones. Este programa está dirigido a profesionales tanto recién graduados como en activo de las áreas de ingeniería de petróleo, ingeniería de minas, ingeniería de energía y otras especialidades afines al sector. Ahora vamos a detallar un poco más cuál es la ruta de aprendizaje que tendremos con este máster. Inicialmente adquiriremos una perspectiva global de la evolución histórica de la industria del gas y el petróleo a nivel mundial. Después estudiaremos los fundamentos geológicos de los yacimientos de hidrocarburos y los aspectos técnicos más representativos de la ingeniería de perforación y de yacimientos. Luego obtendremos una visión profunda y pormenorizada del refino y sus instalaciones y conoceremos las plantas de licuación y los terminales de regasificación para finalmente afrontar los trabajos de ejecución en gasoductos. Asimismo analizaremos las metodologías más adecuadas para evaluar inversiones en proyectos de hidrocarburos y hablaremos activamente de proyectos asociados a tecnologías para finalmente aprender sobre los aspectos ambientales y de seguridad en la industria del petróleo y el gas. La ventaja de este programa de máster y lo completo que es radica en que te capacita como ingeniero en hidrocarburos y este es un perfil muy demandado en grandes proyectos energéticos alrededor del mundo. Si quieres acceder a este programa de máster en petróleo y gas, prospección, transformación y gestión, puedes ponerte en contacto con nosotros y solicitar más información.